Bueno, siete años concretamente desde el último debate sobre el Estado de la Nación, claro protagonista, ya no solamente la inflación, sino yo diría toda la crisis económica y todo lo que subyace y todo lo que deriva de esa inflación. Yo lo que espero, o más bien lo que creo, es que va a ser todo una hazaña para Pedro Sánchez, para el presidente del Gobierno, llevar a cabo dos objetivos básicos y fundamentales. Uno, es recuperar de alguna forma el pulso político, que parece que está perdiendo, teniendo en cuenta las últimas encuestas y lo que dicen ya de forma tendencial. Y segundo, y yo creo que esto incluso es más difícil que lo primero, es cerrar filas o vender, yo creo que la quimera de que no hay tensión en el Gobierno y de que están ante un Gobierno estable. Recordemos que Pedro Sánchez le dijo, le afirmó a la ejecutiva del PSOE hace apenas unos días, unas semanas, de que no había tensiones en el Gobierno, de que el Gobierno estaba fuerte. Eso es lo que le trasladó Pedro Sánchez a la ejecutiva del PSOE. Y, insisto, creo que esto va a ser todavía hasta más complicado de vender en ese debate sobre Estado de la Nación, de que está unido el Gobierno, de que todo fluye correctamente, que no recuperar el pulso político. Y sin ánimos de exagerar o sin ánimos de frivolizar, pues creo sinceramente que va a ser la única alternativa o la única opción que tenga Pedro Sánchez para vender, que aún siga habiendo, y voy a hacer un juego de palabras con la situación actual, combustible o gasolina, para que el Gobierno pueda continuar. En España, estos evidentes, se ganan y se pierden elecciones por cómo está la economía, por cómo está sobre todo la microeconomía, los bolsillos de los españoles. Yo lo que espero, sinceramente y sencillamente, es que sea un debate propositivo, sobre todo. Recordemos que van a tener al principio 30 minutos cada grupo parlamentario para exponer su visión de cómo está el Estado, y luego, porque va a durar tres días, hay que recordarlo, y luego tendrán también otra oportunidad para dar a conocer las iniciativas o las propuestas, a modo de proposiciones no de ley, las propuestas que tiene cada uno. Y sobre todo, insisto, ojalá sea propositivo, ojalá pongan encima de la mesa medidas el resto de grupos parlamentarios, que luego tendrán que votarse, por cierto, el jueves, bueno, pues las medidas que entienden que van a favorecer la economía, que van a favorecer la vida de los españoles. Estamos muy acostumbrados a ver debates broncos. Yo espero que no sea un debate más como la sexta noche, como estamos acostumbrados a ver en el Congreso en no pocas ocasiones, y que sea más bien un debate propositivo. Es decir, que nos digan qué medidas entienden el resto de grupos parlamentarios, el resto de políticos y de fuerzas políticas, que medidas entienden que van a favorecer la vida de los españoles. Desde luego, lo que está claro es que las panacías del Gobierno, la isla energética no ha funcionado. Está claro que esos 20 céntimos de regalo de Pedro Sánchez en las gasolineras tampoco ha funcionado. La reformita de la reforma laboral tampoco ha funcionado. Es decir, todo aquello que vendieron como soluciones mágicas, como panacías, no solamente no han funcionado, es evidente, no hace falta más que ir a hacer la compra, echar gasolina, y todo este tipo de cosas que se van a hacer los mortales, sino que además es que ha emperado la situación.